bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a romper cerebros con un nuevo tema relacionado a la física fíjense que estaba analizando por ejemplo que hace un par de vídeos estamos viendo se acuerdan caída libre por cierto por aquí dejo ese vídeo para que aquellos que no se recuerdan pues puedan ver que desarrollamos en esa sesión pero también en otros vídeos que también vamos a dejar aquí en enlaces hemos hablado de lo que es tiro parabólico entonces vamos a hablar sobre algunos criterios que son necesarios dentro de la cinemática como tal para poder analizar en el espectro digamos de que hay de libre y de tiro parabólico donde hay elementos esenciales que hemos de considerar para analizar casos concretos así que vamos a tratar de desarrollar un caso donde vamos a darle digamos interpretación a ese análisis físico así que vamos con el día bueno hemos tomado cierta información que encontramos por allí en una página muy interesante que por cierto les voy a dejar el enlace siempre que es una página bastante constructiva en el sentido de los ejercicios que desarrollan ya me ahorraron tiempo porque de alguna manera y por eso les voy a dar las gracias no solamente de tomar información y y ahí quedó sino que hay que darle las gracias porque ellos tienen el mérito de haber trabajado todo está y nos invitaron a nosotros horas y horas para estar haciendo este resumen entonces nos bajamos un poquito de tiempo aquí hablamos de cinco cosas que hay que considerar que por cierto ahí lo pueden ver ustedes el vector de velocidad inicial perdón está con el que estamos hablando de los temas de cinemática y vamos a analizar el punto de vista de caída libre y lo que es tiro parabólico que hay una mezcla en cuanto a las características de cómo es el comportamiento entonces podemos ver que por ejemplo el vector de velocidad inicial se descompone en sus componentes rectangulares horizontal y vertical en el caso de tiro parabólico durante el movimiento ascendente la componente vertical de la velocidad empieza a disminuir y eso pasa en caída libre y tiro parabólico acuérdense que como vamos contrario a la aceleración de la gravedad llega un momento donde la velocidad se vuelve cero ahí alcanza digamos la altura máxima llegando a la altura máxima la componente vertical disminuye hasta llegar a cero después de ascender el cuerpo la componente vertical empieza a aumentar nuevamente y eso es lógica como va acelerándose en función de la aceleración de gravedad la velocidad aumenta y por último la componente horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento es otra característica que tiene este los cuerpos en este sentido estamos la de tiro parabólico la velocidad en x se mantiene constante durante todo el trayecto aquí están las fórmulas que incluso la vamos a ocupar para desarrollar el ejercicio que hemos planteado por ahí desarrollar de una manera sencilla aquí está la fórmula para altura máxima para el alcance para el tiempo total la posición del proyectil el tiempo de la altura máxima la forma del vector mien para calcular el vector en x el vector en y la magnitud de la velocidad para obtener la velocidad en y y calcular el alcance que la distancia después en el punto de todo este resumen de fórmula pues ahora lo único que debemos de tratar de entender son los las condiciones físicas que se dan en las diferentes situaciones veamos un ejemplo y aquí vamos a tomar varias formas por ejemplo aquí dice un jugador de los patriotas de la nfl le pega el balón con un ángulo de 37 grados aquí he hecho el diagrama el diagrama del cuerpo libre perdón de movimiento en este caso sería del balón que se lanza a 37 grados se fueran cuando se juega fútbol americano bueno incluso sucede en el fútbol tradicional que nosotros vemos en américa ahí en el mundo que es el fútbol soccer que le llaman los estadounidenses a 37 grados con respecto al plano horizontal imprimiéndole una velocidad inicial de 15 o sea miren parte con una velocidad pero desde acá vamos a entender que estamos hablando de un vector como al ser un vector vea estamos diciendo que la velocidad inicial va a viajar en 15 metros por segundo pero la velocidad inicial por lo tanto va a tener una componente en x y una componente y verdad es lo que vamos a hacer lo que vamos a tratar de analizar acá el análisis del miren cómo va a venir moviéndose es lo que vamos a tratar de analizarlo en este esquema sencillo de lo que es el movimiento de cinemática nos hacen tres consultas a el tiempo que dura la pelota en el aire o sea ante el tiempo que desde que le dan la patada hasta que cae al suelo nuevamente la altura máxima todo movimiento en este caso con un movimiento parabólico tiene una altura máxima que va a ser la mitad del desplazamiento si lo queremos ver ahí y va a suceder lo que decíamos en el punto 2 y punto 3 que tenemos aquí marcado que a medida va subiendo la velocidad en y disminuye hasta llegar a cero y luego comienza a aumentar la velocidad en la velocidad en aquí x es constante respecto a los resultados nos piden también al alcance horizontal se cuento se desplaza un ejercicio sencillo pero en el cual vamos a tratar de identificar lo que nos piden empecemos por a por acá que pide el tiempo que dura pero tenemos que piden el tiempo total tiempo total que es el tiempo total va a ser igual al tiempo de su vida y incluso aquí hasta la fórmula más fácil lo voy a marcar está el tiempo que dice dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad todo lo tenemos tenemos la velocidad inicial incluso ocupan esta fórmula no tenemos que usar las componentes acuérdense que esto como es un vector nosotros podemos fácilmente obtener la la componente en x que sería 15 por el coseno de 37 y la componente ya que sería 15 por el coseno de 37 pero no nos interesa entonces dice que es igual a dos veces la velocidad inicial por el seno de 37 dividido entre la aceleración de la gravedad si ustedes se fijan con esto que estamos trabajando acá se hace incluso más fácil el ángulo que es 37 dividido entre la aceleración de la gravedad que es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado y eso dividido entre la aceleración de la gravedad que es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado no le pongo unidades porque si se fijan todo está en el sistema mks que a veces menciono eso y algunos tal vez no desconocen a que me refiero todos los sistemas de medición normalmente en américa los manejamos en mks que la base es metros kilogramos y segundo esos técnicos mks metros kilogramos entonces aquí todos lo estamos trabajando en barro ese sistema por lo tanto no hay que convertir cuando cambiamos sistema nos toca convertir es el digamos el detalle que puede existir en todo esto como la calculadora pero si no ustedes pueden hacerlo en su casa y están comparando lo que vamos a multiplicar 2 por 15 30 30 por el seno vamos a ver ahí el seno el seno de el seno de 37 grados haganlo ustedes en su caso van comparando el seno de 37 grados el seno de 37 grados digamos que el numerador me da 18.05445069.7 a la próxima vamos a 18.05 y eso lo vamos a dividir entre la selección de gravedados y eso nos da un valor de 1.84 segundos o sea que ese es el tiempo que se va a tardar la pelota de fútbol americano desde que se patea hasta que cae el sol ya lo hace fácil tenemos el primer el tiempo que ya tenemos a vamos a ver que se pide en vez de la altura máxima dice que la altura máxima fíjense que la altura máxima tiene una característica la característica que si yo veo las componentes la velocidad en x en ese punto va a ser la misma que con la que inició pero la velocidad en y no lo recién lleva a ser 0 esta es la característica y también vamos a la mitad de tiempo o sea vamos a ir en este momento la altura máxima la va a encontrar a la mitad de 1.84 y si queremos calcularlo pues solo lo dividimos entre 2 y esto entonces la altura máxima dice que es igual a la velocidad inicial que ya la tenemos la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado el ángulo y estoy colocando la fórmula también seno cuadrado del ángulo dividido entre dos veces la aceleración de la gana está fácil o sea que esto va a ser igual a 15 al cuadrado por el seno al cuadrado de 37 y eso lo vamos a dividir entre el doble de 9.8 o sea 19.6 metros aquí ya multiplique vean 9.8 que es la selección de la edad por 2 cuánto nos da eso vamos a la calculadora nuevamente haganlo en su casa vayan comprobando si yo no me he equivocado no sé que yo lo estoy haciendo en tiempo real bueno en tiempo real es cuando estoy haciendo el video claro entonces sería igual al vamos a colocarlo en palíntesis para el cuadrado que sería el seno el 37 al cuadrado eso da 0.36 eso va a multiplicar por 15 al cuadrado cuánto les dio a ustedes por el seno cuadrado de 37 da 81.49 y eso lo vamos a dividir entre 19.6 da 4.16 metros esa es la altura máxima 4.16 metros esa es la altura máxima o sea lo máximo que va a alcanzar a la pelota con el pelotazo que le han dado a 37 grados claro por ser 37 grados significa que la altura no va a ser no va a alcanzar la altura o sea puede alcanzar la altura más 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 grande digamos bueno vamos a literar semi y determinamos que es el alcance o sea cuánto se va a mover en el digamos si esto es un estadio de los patriotas cuánto va a alcanzar desde donde lanza la pelota hasta donde cae el suelo en distancia le vamos a dar otro cuello para comenzar a trabajar vamos a darle sub lo que necesitamos es la distancia total vamos a ver si lo encontramos aquí está la posición de un determinado tiempo para aquí ah va esta no es la posición total el alcance aquí está esta serie pero necesitamos tiempo ya lo tenemos que es un 84 entonces vamos a ocupar esta bueno podríamos ocupar esta que necesitamos la velocidad en x o podríamos ocupar bueno siempre vamos a hallar lo mismo que es la velocidad inicial en x por el tiempo total bueno hagamoslo por esta forma porque necesitamos encontrar la velocidad en x que la vamos a encontrar y fue esta fase entonces la distancia dice que es igual la distancia va a ser este alcance horizontal de acá hasta acá lo voy a marcar con el color azul esto que está aquí lo estoy marcando todo esto que estoy marcando en azul esto es lo que vamos a encontrar esto es x x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo total tiempo que ya tenemos o sea lo único que no tenemos es la velocidad en x y eso lo podemos encontrar lo voy a hacer por acá como lo vamos a encontrar por la componente la velocidad inicial en x ya les comenté un inicio incluso aquí está la fórmula lo estoy marcando en azul no lo pueden ver que la velocidad inicial en x es la velocidad inicial por el coseno del lado ah va a ser igual a la velocidad inicial que es 15 por el coseno ¿tiene que fácil? de 37 y aquí ya se ve ¿cuánto da eso? veamos a la calculadora vamos a multiplicar se ve igual a 15 por el coseno de 37 y eso es igual a 11.98 11.98 esa es la componente en x 11.98 como es velocidad metros por segundo esa es la velocidad inicial ya estuvo entonces aquí va a ser 11.98 multiplicado por el tiempo tiempo total que es 1.84 ¿cuánto da eso? esa distancia no la va a dar también en metros y aquí ya está fácil si vamos a la calculadora sería ese 11.98 vamos a multiplicarlo por acá 11.98 comprometen ustedes en su casa ¿verdad? por 1.84 ¿y es esto? eso da 22.04 metros y con esto hemos terminado para que vean que no es nada complicado aquí solamente hay que ser referencia a estas características y estas fórmulas y con eso pues ya podemos resolver cualquier problema de cinemática donde se involucra tiro parabólico o caída libre así de fácil y de sencillo como decimos en este caso pudieron ver de una manera sencilla que esos elementos que mencionamos como por ejemplo el considerar a donde hay una velocidad constante a donde se puede considerar una altura máxima donde podemos donde nos afecta la gravedad todas esas consideraciones otras que mencionamos nos facilitan el trabajo en casos concretos orientados a lo que es la cinemática así que creo que con esto hemos terminado lo que tenemos planificado para física en estas sesiones que hemos visto últimamente y al próximo viernes comenzamos o regresamos al área de la matemática no olvide que ustedes pueden escribir en la caja de comentarios cualquier ejercicio que ustedes quieran que nosotros abordemos y podamos analizarlo gracias a la idea del canal apoyarlos y si ustedes tienen ejercicios que no pueden desarrollar y no hayan como pues nosotros también podemos ayudarles un poquito a tratar de darle una solución y que ustedes la puedan interpretar y de esa manera se les facilite la comprensión así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos como canal PH acuérdense que los días viernes nos enfocamos a la asesoría educativa pero en la semana tenemos videos con Santiago con sus aventuras videos con Rubén Alejandro en el caso de los gamers de los jugadores y ahí yo me incluyo porque a mí me gusta mucho jugar pero también acordémonos que está también digamos el área de la asesoría empresarial con Melby incluso con mi persona así que apóyennos estamos para oír también sugerencias para mejorar el canal este año hemos hecho algunos cambios y cada vez pues queremos volvernos un poquito más profesionales en lo que desarrollamos así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!